Fui a grabar y me agarró la lluvia Ves que el arroyo colorado va bien crecido Y casi 100% me arriesgaría ahorita a apostar A que esta tarde crece nuevamente Porque en realidad ya la tierra, ya el agua está bien Ya el agua ya no se consume nada Ya gota que cae, gota que corre Entonces esperemos una nueva crecida para esta tarde Esperemos y que así sea Hasta llueve, llueve bastante, miren Yo me agarró el agua, pero aquí está un recovequito, miren Aquí está un recovequito donde Donde este, donde estoy este yo resistiendo el agua, miren Fíjense que viéndolo bien aquí, creo que está bueno hasta para Venir a dormir, nomás le tapo uno de tabique Una puerta y una ventanita aquí Le avienta aquí uno un firmecito y aquí cabe su camita de uno, miren Y se olvida uno de pagar renta Bueno pues estoy hablando de mi persona, eh Pero mi mente trabaja muy Muy a la ligera, así es de que olvidémonos de eso Y en lo que estamos Pues si les digo esto, miren Bastante lluvia, bendito sea Dios Iren, bye 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 bye